Un Super Sábado de Artes Marciales se vivió en el Dojo Central del Sureste de Montecristo con la realización de la edición 2023 de la Copa Okazaki de Karate Shoto Camp. Se pudo ver intensidad, se pudo ver combates precisos, pero las cartas impresionantes y también el presente y el futuro del Karate en Yucatán. Gracias por ver el video.